¿No se espía al maldito gringo? No. Yo creo que este maldito gringo está espiándonos. Oh, no. ¿Pensabas que era buena idea? ¡No! ¿Ves esto? Estos son todos los malditos gringos que he matado. Si no te calmas, vas a ser el próximo. ¡Vete! ¡Vamos! ¡Lárgate de aquí! ¡Y no regreses nunca!